Todos los años, el 4 de febrero, es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer y la Comisión contra el Cáncer, que es miembro de la Unión, se suma a la campaña que este año se llama Yo Soy, Yo Puedo, que es una campaña que se comenzó el año pasado, se sostiene este, y hasta el año siguiente, de manera de poder tener un mejor impacto en la comunidad. Entonces, bueno, la idea es poder, dentro de las diversas actividades que realizamos, es poder sacarnos fotos con compromisos con diferentes personas de la comunidad, todo el mundo, poder sostener esto y que tenga un impacto pensándonos como los héroes de nuestras vidas, digamos, comprometiéndonos a realizar un cambio, o poder sostener un cambio que ya realizamos, o poder continuar con la vida saludable que tenemos, ya sea, bueno, yo soy Mónica y voy a comenzar a caminar, yo soy Mónica y voy a protegerme del sol, voy a dejar de fumar, cuestiones así. Siempre pensamos al cáncer como una enfermedad que vino, que no sabemos cómo llegó, y sí, hay cánceres que no son prevenibles, o por lo menos la ciencia hasta hoy no sabe de qué manera prevenirlos, pero los que más se dan, en el Uruguay, cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de cuello de útero, o los asociados al tabaquismo, o los asociados al sol, por no cuidarnos. Esos cánceres tienen formas específicas de cuidado que ya están investigadas, ya sabemos cómo prevenirlos. En el cáncer de mama, por ejemplo, el tema del sedentarismo, el consumo de alcohol, el no ir a hacernos la mamografía, o sea, tener 50 años y no ir. Sí, ¿van a hacer alguna actividad en la Comisión de la Lucha contra el Cáncer? Sí, con una actividad en la Escuela Cien de Constitución, vamos a hacer algo allá con esto de los carteles, con los padres o el que se sume, y a la tardecita también vamos a hacer una actividad en esta cooperativa de viviendas. ¿Acá? Ahí va, sumamos a todo el que quiera acercarse o a los cooperativistas de la vuelta, que justo están ahí. ¿Recordanos dónde queda la cooperativa? La cooperativa que venía, Enrique Amorín, 28.90. Bien. A las 20 horas vamos a hacer una actividad con un material que se llama Superando Barreras, que es con juegos y demás, de manera de hacer prevención desde lo lúdico.